Como niños tenemos esperanzas, sueños y aspiraciones. Nos esforzamos para ser los mejores. No solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Sabemos exactamente quién queremos ser cuando crezcamos. Tenemos el mejor equipo, haciendo todo lo posible para ayudarnos a alcanzar esos sueños. No hay nada que nos detenga. Somos invencibles. Hasta que no. Te apoyamos de la manera que esperas. Y en maneras inesperadas. En Community Health Alliance, te entendemos y ofrezamos la atención médica que necesitas. Así tú puedes seguir soñando de lo grande. Community Health Alliance. Obtenga la atención médica que se merece.